Es viernes, toca FUTCHAMPIONS y tu cuerpo la verdad que lo sabe, así que hoy te traigo dos formaciones y entre medio de las dos te voy a dar un par de consejos que son bastante eficientes y bastante buenos para jugar el FUTCHAMPIONS y te va a ayudar quizás a ganar un partido o dos más, ya te lo explicaré el por qué. Vamos con una 4-4-2 de inicio y después la otra formación, depende cómo vaya el partido, la vamos a poner o no. ¿Qué pasa? Últimamente vamos viendo que los jugadores rivales todos tienen o presión tras pérdida o presión fuerte o presión constante. ¿Cómo lo sabemos? El rival siempre está súper bien posicionado, siempre tenemos hombre a hombre cuando vamos a dar un pase cerca del jugador que va a recibir pegado, eso es porque tiene presión y el generar hueco nos cuesta un poco más de trabajo de la cuenta. Y si el rival tiene mejor conexión que tú, te pone las cosas muy complicadas y es como un 40% del partido lo tiene ganado simplemente por ponerte la presión, aunque sea un poquito más malo que tú. Entonces, esta formación para contrarrestar eso viene de perla. Estilo defensivo equilibrado, para nosotros no poner presión tenemos que poner unos índices bastante elevados para contrarrestar y que parezca que estamos con una presión pero sin ponerla. La segunda formación sí tiene presión y vamos a contrarrestar de golpe eso, ¿vale? En el caso a lo mejor de que el rival te ponga presión constante o te ponga una formación demasiado exigente. Que no te ponga presión fuerte o presión tras pérdida, sino que te ponga presión constante que ya eso es una locura total. Anchura 74, profundidad 74, plan de juego rearme rápido y creación de oportunidades de enmarque en ataque. Y anchura 74, esto es como simular una presión pero sin que se nos gaste la resistencia de nuestro equipo. Después la otra se va a gastar un poco más la resistencia pero tampoco es una locura. No te preocupes que no vas a llegar sin estamina al final del partido, ¿vale? Fútbolista en el área 4 y córner y falta a tu gusto. Fútbolista en el área 4, ¿por qué? Porque ya de por sí vamos a tener una formación un poquito ofensiva con las estadísticas tan altas. Un rearme rápido y desmarque en ataque. ¿Desmarque en ataque por qué? Porque ahora lo que está chetado y a lo que juegan todo el mundo es a dar el pase de la muerte. Llegas a línea de fondo, das el paso atrás. Si tú no juegas a eso igualmente te viene muy bien y te beneficia. Está mucho más roto el tema de desmarque en ataque que pase dirigido porque no va a encerrar al equipo rival con un pase dirigido. Pase dirigido lo que te provoca es que tus delanteros, por ejemplo, o los jugadores ofensivos que tú tengas, tiren un desmarque a la espalda del defensa rival y pillar la espalda. Entonces los centrales lo siguen y el equipo rival se hunde. Al final, ¿qué pasa? Te terminan defendiendo con 7-8 centrales. Jugadores haciendo de centrales en el área y meter un balón entre 8 jugadores es muy complicado. Desmarque en ataque está más roto y si quieres dar el pase de la muerte es mucho mejor porque te va a dejar siempre... A la hora de que crea la máquina que tú vas a dar el pase siempre se va como a hacer el amague para quitarse de él que lo está cubriendo y siempre vamos a tener un poquito más de pase que el resto. En la 4-4-2 vamos a ponerle las instrucciones esta. El portero en equilibrado y los centrales también. Los laterales los doy iguales, quedarse atrás al atacar y avance. Los dos iguales, ¿vale? En el centro del campo también los doy iguales, quedarse atrás al atacar y marcaje en el centro. Los dos extremos solamente vamos a ponerle bajar a defender y lo que cambia es en el ataque. Vamos a tener los dos delanteros, muy importante jugar con dos delanteros a partir del último parche, la verdad que se nota mucho. Y una de las cosas que recomiendo es que el delantero un poquito más dinámico que tenga, el más móvil, pues le ponga quedarse en el centro, en mi caso es el de la derecha, y quedarse arriba. También es bastante importante que tenga 5 de pierna mala, si no lo tiene tampoco pasa nada, pero si lo tiene, mucho mejor, porque es el que va a estar siempre dentro del área. Y el otro, en este caso Eusebio, que también tiene 5 de pierna mala, lo pongo por defecto. Ahora vamos con la formación que es un poquito más complicada, pero te he dicho también antes que te iba a dar un par de consejos que te iban a venir bien para el fin de semana, para el FUT Champions, ¿cuál? Si tienes este Sergio Ramos, que probablemente es que sí, ponlo de centrocampista. Tengo a Matthaus, Frank, tengo a Vieira, tengo a, yo que sé, tengo un montón de jugadores aquí, a Bedi, Pelé, tengo a este Varela, tengo este Sergio Ramos. En el centro del campo es como tener al Julik medio. Es una auténtica barbaridad, además luego llega bien de cabeza, pasa bien. Lo único que le falla un poco es el tiro, tampoco es muy malo tirando, pero es increíblemente bueno. Bueno, ya sabéis que yo siempre estoy probando cosas y es una auténtica barbaridad, si no, no te lo diría. Pruébalo si lo tienes, un par de partidos, vas a fliparlo. Y otro consejo para contrarrestar el Handicap, mucha gente me pregunta, es poner aquí a un par de jugadores de media-baja, yo en este caso tengo dos jugadores de estos de evento, si tienes bronce puedes ponerlo también, o plata, y un jugador cedido. No sé por qué, pero veo que a lo mejor si en un FUT Champions tengo 4 o 5 partidos con Handicap, desde que hago esto tengo dos o tres. Quiera que no, es un partido dos menos. No sé si es casualidad, no sé si es el emparejamiento, no sé si es suerte, pero a mí me funciona, y te lo digo por si te puede funcionar a ti también, pues eso que te lleva. La otra formación, 4-4, o sea 4-2-2-2, es muy parecida a la 4-4-2, pero es un poquito más móvil arriba y más tryhard atrás defendiendo. Con la 4-2-2-2 sí vamos a poner el estilo de presión tras pérdida. ¿Por qué? Para contrarrestar, lo que te he dicho, si quieres la primera para empezar, y yo durante el partido voy a jugar con estas dos formaciones, pones esta. ¿Quieres darle un poquito más de por culo a tu rival? Pones esta. ¿Quieres jugar un poco más tranquilo dominando el partido? Pones la anterior. Anchura 45, ya como tenemos la presión tras pérdida, nos permite esto de aquí tenerlo un poco más controlado. Vamos a cerrar un poquito líneas de pase por el medio, 45, profundidad 60, plan de juego equilibrado y creación de oportunidades pase dirigido. ¿Por qué vamos a tener pase dirigido aquí? Porque aquí sí nos interesa encerrar un poco al rival. Aquí vamos a tener la presión tras pérdida y lo que buscamos es llegar a portería rápido. Al tener presión tras pérdida vamos a hacer mucho robo en el medio campo, que va a dejar en braga al rival. ¿Por qué? Porque cuando el rival está atacando, el equipo sube. Tú tienes la presión tras pérdida, si eres capaz de robar el balón cuando el rival coge el balón y empieza el ataque, lo va a pillar con el equipo desordenado. Con el pase dirigido se complementa y ahí sí te interesa porque no le va a dar el tiempo. Como te he comentado antes, que el rival se encierre y sea una auténtica locura con 8-9 defendiendo más el portero porque no puede generar hueco. Pero aquí esto no pasa, a no ser que pongas tú y pongas a hacer la jugada de forma manual, te pongas a perder un poco de tiempo, crees la jugada, al rival le va a dar tiempo a encerrarse. Anchura 55, queremos estar puntitos pero tampoco que estén muy pegados. Incluso lo podemos poner en 60. ¿Por qué? Porque al tenerla 4-2-2-2, vamos a tener 2 MCO que van a ser como entre media puntas y extremo. Y queremos tener ese hueco en banda, ¿vale? Para que el rival tampoco esté muy cómodo defendiendo. Futbolista en el área 7 porque aquí vamos a aprovechar y vamos a llegar con más gente arriba. Y en córner y falta lo que quiera. En instrucciones, aquí vamos a ver que el portero sale por los centros y guarda meta libre. Los centrales no vamos a tocar nada. Y estáis viendo que el lateral izquierdo tiene que darse atrás al atacar y el otro quedarse atrás al atacar. Solamente el resto por defecto, ¿vale? Ni avance ni invertido. El centro del campo, el que es un poquito más defensivo. Cortar línea de pase y quedarse atrás al atacar. Y el otro, vamos a ponerle el que es un poquito más ofensivo. Yo tengo a Bellingham Totti, que es muy bueno. Y le tengo cortar línea de pase, quedarse atrás al atacar y pivote organizador. ¿Esto qué hace? Bajar al centro del campo un poquito más hasta la línea de los defensas. Y se coloca casi como tercer central para coger la pelota y empezar la jugada. Es una pasada brutal. En MCO, izquierdo, bajar a defender y entrar al remate. Y el derecho, bajar a defender y entrar al remate. Van a tener el mismo rol. Y arriba, igual. Los dos delanteros normales y bajar a defender. Es muy parecida a otra que ya vimos, pero la verdad que se complementan de lujo. Son dos formaciones brutales. Probarla y ponerme en los comentarios. Yo con esta es la que estoy empezando los partidos. Y la otra, si se me complica. Creo que el rival tiene una presión demasiado fuerte. Enchufo la segunda. Y lo suelo machacar bastante fácil.